El Señor nos ha regalado todos estos días y la impresión que nos da acerca de lo que estuvimos ahorita en esta mañana, el recibimiento de la bendición de Dios espiritualmente. Bueno, es impresionante como la iglesia ha recibido grandes bendiciones del Señor. Deseáramos que no sea solamente en tiempo de carnaval o de día de asueto, sino que la iglesia tenga un programa bien nutrido espiritual. De tiempo en tiempo hay este tipo de retiro. Con razón el Señor se retiraba a los desiertos para llenarse de la presencia del Padre, porque estos son lugares muy especiales para recibir las grandes bendiciones del Señor. Ahora, ¿qué nos toca? Cultivar lo que el Señor nos ha dado aquí y que nosotros podamos mantener esta bendición. ¿Cómo la vamos a mantener? Bueno, la vamos a mantener con un mantenimiento que tiene que ver con la congregación, con la predicación del Evangelio, con la oración, con la consagración y con la santidad. Y eso es lo que el Señor quiere. Hermano Pastor, disculpe antes de comer. El Señor le bendiga y le guarda en gran manera. En esta oportunidad estamos recogiendo todas las impresiones desde el campamento, desde el primer día hasta este momento. Creo que tiene que ser uno de los temas más importantes en la palabra, pero menos usuales. Y gracias a Dios por el enfoque que nos dio el Pastor con un poco pesa, que nos ha dado una buena impresión, una buena palabra y sobre todo una buena impresión. Realmente este tema sobre lo que es la teología del Espíritu Santo es de gran importancia, de vitalidad para toda la iglesia y para todos los ministros. Es el único armamento poderoso que tenemos para qué? Para detener cualquier avance que venga el enemigo y para mantenernos en pie ante cualquier circunstancia. Así que realmente este es uno de los temas más importantes que hemos recibido en este campamento. Un saludo para la red número 3 y para los jóvenes que están allí integrando. Bueno, la red, Dios el pan de vida, Dios me le bendiga, pórtense bien, porque viene bendición de grandes pasiones. Pastor, Dios te bendiga y te guarde en gran manera. En esta oportunidad estamos recogiendo información acerca de lo que se ha vivido desde el primer día hasta este momento. Quisiéramos que usted nos dé la impresión. Un saludo sobre los bonos para los jóvenes, que se vive en esta cantidad. Aunque empiece bien nosotros como jóvenes, pero cuando estamos jóvenes, pensamos que la libertad era la vida. No hay mala bendición, pero cuando nosotros tratamos de alimentar lo grosso, eso que está en la presencia de Dios, la diversión, la necesitamos y vamos, pero no es lo primordial. Lo primordial es la vida que tuvimos hoy. Acerca de lo que usted ha vivido también, de la conferencia que usted ha sido uno de los conferencistas y que también ha recibido de parte de los demás conferencistas, acerca de todo eso, un mensaje para la juventud, para la iglesia que está saliendo. Queremos que usted nos dé algo de lo que usted ha percibido. Bueno, todas las conferencias que se han dado acá han estado a un nivel extraordinario. No por la conferencia en sí mismo, sino porque por la receptividad de los que la han escuchado. Se han notado en los receptores que están aquí en el campamento, hambre espiritual, hambre de crecimiento, hambre de aprendizaje. Y cuando ese hambre de aprendizaje, de querer crecer, de querer avanzar, se facilita en el espacio editador, y valga la redundancia, se les facilita la exposición de cualquier taller o secretario que sea. Ha sido muy equilibrado y apunta al crecimiento de las relaciones familiares, del crecimiento moral y ético de la juventud, de los principios espirituales, de la llenura del Espíritu santo, de la conversación del aspecto teológico, cultural y de la práctica, dado por el reverendo Lópezar, la clase magistral, y las clases magistrales que ni se diga ha dado el reverendo evangelista. Todo eso, en un compendio, ha sido un alimento extraordinario para todos los que nos dicen. Recuerda que lo mejor está por venir, y que las cosas grandes que queremos en la vida tenemos que pagar el precio por ella. Si tú te esfuerzas, Dios hará a los demás. Le entrega a su corazón, que Dios abra puertas. Dios abre puertas que nadie puede abrir. Y una vez que la abre, esperas la gloria de Dios en una forma maravillosa. Recuerda, haz tu mejor esfuerzo y esperas una bendición grande de Dios. Dios te bendiga. Amén. Buenos días, Dios está con ustedes. Amén. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar, ayuno para ti. Que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Dios, yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Amén. Amén. Guarde, ag�� Mions. Amén. iva... Aguanta. Amén. 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 Món. Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor, que sucede toda mi verdad Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final Que ahora yo tengo un nuevo amor Mi corazón me late, mi corazón me late sin parar Lo que me ha dicho, hay uno que me ha dicho Te amo de verdad, Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé, jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio, aquel que le dio a mi vida Una razón para amar, Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Amor Yo me cansaré de repetir hasta el final Que ahora yo tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio, aquel que le dio a mi vida Un corazón para amar, Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Amor, 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 amor Amor, 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 amor